Eba Ella se agita, toda noche mueve la cinturita Y pa' colmo se apoyera cortita, el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila mueve, se necesita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable Me como el bombón Ella se agita, toda noche mueve la cinturita Y pa' colmo se apoyera cortita, el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila mueve, se menea sexita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Y es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Me como el bombón Es que es un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón Sabe del bombón y lo mueve, el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Me como el bombón Mmm, mmm